Y bueno, como es jueves, jueves de belleza, también tenemos la presencia de Nirvana Gallardo, ella es maquillista, y el tema que nos trae el día de hoy es bastante interesante porque para las que nos encanta este tema del maquillaje y este mundo, los hilos tensores es una técnica muy ad hoc para las personas que ya son de edad avanzada, y para ello pues te doy la bienvenida, te damos la bienvenida. ¿Y por qué me ves a mi comadre o qué? No, yo solo volteé así y dije de edad avanzada, no exageres, no, para una edad verdaderamente avanzada. Oye Nirvana, justo esta técnica, la mencionábamos fuera del aire, es algo novedoso y algo también en beneficio para todas aquellas personas que pues no les gusta tanto el maquillaje, ¿no? Sí, principalmente se utiliza para personas con placidez en el rostro, pero también se puede utilizar en una piel joven, esto se utiliza para... Para hacer un efecto líquido, pues para tensar los músculos del rostro, del cuello, pues principalmente es para las pieles maduras, pero también sin problemas se puede utilizar para una piel joven. Oye Nirvana, ¿y cuál es la técnica? A ver, platícanos el primer paso. Ok, este, el hilo sensores consiste en pegar un, yo lo maestro con tul, con un hilo que pega en el rostro, que amarra debajo del cabello para que no se note. Ok. El peñado, siempre le recomiendo que sea suelto. Ajá. Lo mismo para que no se, no se note. No se perciba. Ajá. Y este, después sigue normal, este, la preparación de rostro o maquillaje ya. Ya normal, o sea, ya como es pues un social. Sí. Ajá. Y pues nada más este, lo que, para que no esté, para que. Digamos que la, la primera técnica o lo que se tendría que hacer es ir con un especialista para que estire la piel y ya de ahí ya es el maquillaje. No. Digamos que la misma, fíjate que la misma maquillista hace esta labor. Ajá. Ellas mismas pegan estos hilos. Sí, es como una, una cirugía, pero sin. Una cirugía, pero sabes qué. Sí, temporal. Ajá, para un día, literal, como bien lo mencionas, para un social, o sea, un evento que se va a tener en algún momento, pero mira, el cambio de la, de la modelo que estamos viendo, exactamente. A mí, ¿sabes qué me gusta mucho, Nirvana? Que este tipo de maquillajes o este tipo de técnicas hacen que la mujer se sienta mucho más segura, mucho más joven, mucho más presentable hasta cierto punto, porque los años son los años. Claro. Y las arrugas, pues, muchas veces no se pueden borrar, ¿no? Y con este tipo de técnicas se estira un poco la piel y lo que se hace o lo que permite es que el maquillaje se realice de una mejor manera. Sí, nos ayuda a que el maquillaje llegue a zonas que con placidez o arrugas no podemos llegar, pero fíjate que a veces te dices hilos tensores y como que, ay, me voy a ver muy, muy estirada, ¿no? Sí, claro. Qué miedo. Y, pues, la verdad es que sí, sí ayuda, la verdad. Sí, es una muy buena opción, incluso te iba a decir también por eso, porque hay personas también que le tienen miedo, una, la cirugía, como bien lo decíamos, o al Botox o cualquier otra encima, ¿no? Entonces, creo que esta opción es muy buena. Ahora te voy a preguntar el costo, ¿cómo es el costo? Cada maquillista tiene sus costos dependiendo los productos, este, cuánto le hayan vertido en cursos, o sea, cada... Sí, claro, cambia, pero aproximadamente... Arriba de dos mil pesos. En algo estándar, arriba de dos mil pesos, por el día que te hagan todo el maquillaje. Ajá, porque, o sea, un maquillaje social, por muy barato, se cobra en mil quinientos, mil setecientos. No, está muy bien. Y ya más aparte, pues, es un extra, pues, sí, es arriba de dos mil pesos. Ok. Oye, platícanos si la piel previamente tiene que tener alguna otra preparación antes de llegar con los hilos tensores al rostro. ¿Hay alguna otra preparación extra? Este, antes de poner los hilos solamente se limpia las, no el rostro, todo el rostro, no nada más las partes donde va el adhesivo, el pegamento con alcohol, para que se adhiera bien a la piel. Este, tú amarras tus hilos, del cuello, del rostro, donde, de donde los vayas a querer, este, de tensar la piel. Y de ahí, normal, se prepara la piel para un maquillaje normal, como el procedimiento, pues, ya cada maquillista. Oye, Nirvana, qué importante saber esta información y también ir con los expertos, como ese es tu caso. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? En Instagram, me soy como Nirvana Lashes 11 y en Facebook, Nirvana Lashes and Makeup. Perfecto, pues, ya sabe, comadre, vamos a ir. Todavía no lo necesitas tú. No, no lo necesitamos tanto. Oye, ¿a qué edad pueden comenzar? Porque no tiene que ser un adulto mayor para tener flacidez en la cara. Sí, ya más bien depende cómo tenga el rostro. Hay personas que, la verdad, no lo necesitan. Y unas que más jóvenes, pues, lo necesitan, ¿verdad? Sí, ya más bien depende el rostro de cada quien. Perfecto, pues, que vayan contigo. Gracias, Nirvana. Gracias. Vamos con más información, no se despejen. Hoy día, hemos escuchado frases como, no eres tú, somos todos. O cuando nos preguntan cómo estamos, repetimos, sin descanso, exhaustos. O si se prefiere, no me da la vida. Esta fatiga constante y generalizada ha sido confirmada por los analistas como un fenómeno colectivo que ya ha sido bautizado y estudiado en términos socioeconómicos. Los románticos padecían el mal du chicle, o el mal del siglo. Y nuestra generación está sumida en el gran agotamiento. Esta expresión, acuñada por el escritor e informático Carl Newport, en un artículo de The New Yorker, se refiere a ese cansancio crónico que la mayoría experimentamos en lo cotidiano, tras jornadas laborales que se complementan con tareas de responsabilidad, el gimnasio la compra, clases extraescolares, entre otras, y en menor medida, con actividades de ocio. El problema ya no es tanto sacar tiempo, sino como reunir las fuerzas. Esta tercera ola, impulsada por una corriente de desidia y desencanto, llega justo después de lo que se le conoce como la renuncia silenciosa, y lo que él denomina como las guerras del teletrabajo. Entre sus causas más comunes está, por supuesto, el trabajo, pero el agotamiento colectivo también se debe a la tecnología, incluida la desinformación sobre las IA, la desigualdad salarial, la dificultad para acceder a una vivienda o para tener hijos, antes, hitos vitales accesibles, la política y el consumo online, estos en propias palabras de la periodista Amy Howell. También agrega que el gran agotamiento se presenta como una especie de resaca de la pandemia, ya que, aunque se ha intentado continuar como siempre, pero con menos recursos y con un tiempo de inactividad limitado para recuperarnos. Por otro lado, la agencia WGSN, de predicción de tendencias, pronostican que en dos años la influencia del gran agotamiento habrá modificado la relación de las marcas con el público, y que es algo que ya se está comenzando a notar. Esto en temas de belleza, en donde una imagen descuidada puede ser considerada como algo innovador, innovador o en moda, donde los camisones y otras referencias sutiles a la lencería o al ámbito doméstico han dado paso a una serie de guiños explícitos a la ropa de cama, el vestido edredón, el abrigo colcha o la falda almohada. Para Giros Guadalajara, Aldo C.